Marinela te tiene una sorpresa sensacional. Los nuevos multipacks de pastelitos Marinela. Porque con multipacks puedes disfrutar ricos pastelitos toda la semana, a cualquier hora y sin salir de casa. Date gusto con multipacks de pastelitos Marinela. Una sorpresa de... Existencia a 20 mil bicicletas de todas las rodadas. Y nos proponemos venderlas a precio de costo. Porque la contaminación nos atañe a todos. El sábado y el domingo llegue con su familia en bicicleta a su restaurante favorito. Siéntase orgulloso. Esta bicicleta K2 de 6 velocidades solo le costará 350 mil pesos. Esa para niño, 115 mil. Y esta otra para niña, 298 mil. Una forma efectiva de hacerle frente a la contaminación es esta. Y está en K2 con sus amigos. Las fantasías de Alejandra Guzmán. En este número iniciamos con todas las secciones que pediste y todo lo que quería saber de Alejandra, la diosa rebelde. Foto exclusiva de su embarazo. Un baby shower muy prendido. Conoce su casa, super, póster sensual. Con cursos y pasatiempos. Búscala con tu poseador. Es catorcenal. Mientras. Mientras. Solidaridad. Solidaridad. Unidos para progresar.